A veces me pregunto por la inmortalidad y no sé si de verdad queremos vivir para siempre. Lo que sí sé es que mientras estemos aquí debemos vivir bien. Y yo sé que esto parece vago, pero la alimentación, el ejercicio y un estilo de vida saludable definitivamente pueden ser un muy buen punto de partida. Soy el doctor Oscar Rosero y quiero invitarte a que no te pierdas mi nuevo programa Saber Estar Bien. Gran estreno este 7 de marzo a las 5 y 30 de la tarde por RedMás.